Anto si tribuna llena, a la meda está llen, llen de espacio. Que me di un itur, que te den enseñanza, que te sostiene el causa aquí, que más como un mini, para llegar a su amor, dos horas, tan estátil. Para un mundo, no solamente, la nombre de los vociferados como sindicato, sino para doña Nandi Curpa, confirmar con una presencia, con lo que nos está creciendo delante de la realidad con antobibando. Anto que seriedad y envergadura de tal índole, ahora, ahora aquí, tengo que tomar decisión.